Yeah, yeah Take it easy, baby Quiero música pa' todo Música pa' todo Música pa' to-to-todo Escucho música, para sanarlo todo Va a detener el tiempo, va a buscar nuevos modos Va a perderme y encontrarme, va a creer Cuando nada está bien, música siempre va a salvarme Música en cualquier parte, puedo verte A veces creo que podría olerte No sé el cielo cómo se siente Pero no lo quiero si no puedo escucharte Música pa' curar las depresiones O pa' vacilar en fiesta Realidad, fome que sentí Supone pa' todo el día Y ojalá nunca por mientras Si estás, creo que soy feliz Y ni sé si lo soy Pero no podría sin ti Desde que sale el sol Acompáñame a vivir Siento tu calor De tan solo pensar en ti Música pa' todo 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 Quiero música pa' todo Música pa' todo Música pa' todo Quiero música pa' todo 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 Música pa' todo